Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Hello, señores, buenas noches. Qué placer conectar con cada uno de ustedes, llegar a sus hogares a esta hora de la noche. Gracias por estar ahí. Bienvenidos, bienvenidas. Pónganse cómodos porque tenemos una hora completita para todos ustedes. Y esta noche me hago acompañar de un colega de aquí del canal. Porque como ustedes les informamos anoche, mis compañeros David, Peter y Yamira están en un compromiso. Y bueno, pues qué bueno es compartir con mi colega Delvis Durán, que aceptó también con mucha alegría venir para el programa. Él de una vez dijo, es el programa que más me gusta de este canal. El Taponero. El Controversial. Esta palabra no se me puede quedar. Cuidado que hay una amiga que me dice el tremendo. Ponte el micrófono, se te olvidó, periodista. Lo que pasa es... Guasdiano. Acostumbrado ya... Ay, pero tú y yo somos de la Guas, los dos. Ay, sí. Tú tiraste piedra. Algunas materias, algunas secciones. Sí, sí. Pero la Buenas Noches a los televidentes y hoy yo soy taponero. El dominicano sabe... El dominicano, sí, quién es quién, pero esta noche no es quién es quién. El dominicano sí sabe lo que es un taponero. Ajá. Y esa es mi función. Yo vengo a apagar el fuego. A apagar el fuego. Sí, el fuego que siempre deja David la Antigua aquí. Y el negro Peter. Sí. Porque qué lengua tienen esos compañeros míos. Dios mío. Sí, Delvis, pero tú no te quedas atrás. Me molesto con el negro Peter. Me molesto con el negro Peter y le escribo a Dionis. Y le escribo. Dime la queja. Venga acá, hermano. Hermano David. Pero respóndale, dígale algo. Porque es que el negro Peter no se queda tranquilo. No se queda callado. No se calma. ¿Bien? Ay, negro Peter, negro Peter. Y yo no estoy hablando. Pero es mi compañero. Lo voy a defender aquí delante de ti. Porque eso es honesto de mi parte. El negro Peter hoy está de fiesta. Se está juramentando, tomando posesión. Presidente de la Asociación de Locutores de Santiago. Y como dicen por ahí, hay que ser presidente de algo. Sí, presidente de algo. De lo que sea, pero hay que ser presidente. Pero él se ha reelegido ya en varias ocasiones. Este es su tercera, su tercera vez. Ya esta es, esta es. Su tercera. Su tercera vez. Su tercera vez. Su tercera vez y nunca jamás. No hay ahí por ahí. Ya no hay, ahí hay estatutos. Sí, ahí deberían regirse por la Constitución. Es verdad. Tres veces y nunca jamás. Y nunca jamás de los jamáses. Pero ya negro Peter. Porque ya el negro Peter. Pero que le dé chance a otro. Es verdad. Y a la nueva generación. Además, si vuelve y se presenta, volverá a ganar. Porque el negrito tiene un arrastre increíble. Ese hombre movió gente que tenía años que no salía de su casa a una actividad. Y se fue a votar. Y hoy, de todo el país, hay gente también aquí en Santiago. En la juramentación. Y bueno, pues una vez más. Yo le deseo que tengan muchos éxitos en esta nueva directiva. Gente muy preparada, muy capacitada. Gente honesta, seria, honrada. Esa plancha que lo acompaña. Ahí hay talento por todos lados. Por todos lados. Y en el día de hoy, esta de cumpleaños, David Lantigua, el rubio de oro. Yo no le puedo decir aquí, revelarle a ustedes. Pero tú, tú estás como. El de mi deseo. Tú estás como. El de mi deseo hacia David. Como si estuviera en una maestría de ceremonia. Suéltate. Pero yo no le puedo decir a ustedes qué fue, cuál fue mi deseo para David. Pero le dije, y él asistió diciendo que sí. Que estaba vigoroso. Señores, David cumplió en 49. Yo pensaba que eran 50. Digo yo, rubio, son 50. Me dice, no linda, son 49. Digo yo, bueno, fallé por uno. Pero él en este canal tiene 30 años. Ese hombre tiene toda la vida. Pero él tiene 30 años en este canal. Y cómo es que él solamente tiene 49 años de edad. Si él tiene 30 en este canal. Pero entonces tú quieres que él diga que tiene 50 años. Cuando él llegó aquí a este canal, él era todo un comunicador. Era un viejo ya. Sí, sí. Hecho y derecho. Y tiene 30 años aquí. Felicidades, David. La antigua en tu día. Que cumplas muchos más. Y que tengas mucha salud. Que todos los deseos de tu corazón se puedan cumplir. Y que sigas siendo esa linda persona que tú eres. Porque eres un gran ser humano. Aquí lo digo para el público. Pero ya se lo he manifestado hoy varias veces. Y él lo sabe. Entrando en materia, Delvis. El tema de las vacunas para los niños de 5 a 12 años. Que ha sido controversial. Que ya hubo una protesta. Tuviste la protesta. Y seguirán las protestas. Sí. Y esperemos el lunes. Porque la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Santiago Guerra. Que todos la queremos, la respetamos. Más que por ser la vicepresidenta. Porque es de nosotros. Porque es Santiago Guerra. Sí, es Santiago Guerra de Pucamayla. Docente, ¿verdad? Sí. Pero ella debe entender. Que cuando se trata del cuidado de los niños. De tus hijos. La responsabilidad de los padres. En mi caso personal. No voy a autorizar a que mi niño se vacune. Que tiene 5 años de edad. Yo no estoy en contra de la vacuna. Porque yo tengo mis 3 dosis puestas. Yo no estoy en contra de la vacuna. Ahora, es una responsabilidad mía como padre. Esperar un tiempo. Más estudios. Más investigaciones. Y por qué no. Que se vayan otros delante. Pero yo, a mi niño. El lunes. No le voy a autorizar al Ministerio de Educación. A que me vacune mi niño. Ah, ok. Sí. Sí, porque es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación que va a ir con un formulario para que usted firme. Para que lo firme. Porque esa autorización debe estar firmada. Por los padres. Y la vicepresidenta lo demuestra. Que es una autorización. Y disculpa. Una autorización. Pero más que una autorización. Es un descargo. Exacto. Es un descargo. Cuando te va a hacer una cirugía. Exactamente. Si pasó algo. No hay a quien demandar. Porque ya usted firmó. O sea. La farmacéutica no se hace responsable. El gobierno no se hace responsable. ¿Y quién será responsable? Yo como padre. Entonces. Yo seré responsable. Y no permitiré que mi niño se vacune. Decir. Bueno. Por ahí tenemos un video. De la vicepresidenta de la república. Y presidenta del gabinete de salud. Si está listo. Lo vamos a poner. Para que la gente pueda escuchar. Lo que ella dijo. Las vacunas para niños de 5 a 12 años. Es voluntaria. Es decir. Que si tú no estás de acuerdo. Como dices. Que no vas a vacunar a tu niño. Entonces. No pasa nada. Simplemente. Se va a respetar tu decisión. Porque eso es algo ya personal. De cada familia. De cada padre. Cada madre. Y hay que decir también. Que el derecho a la educación. Es un derecho universal. Que aunque la vacuna sea obligatoria. Si yo decido. Que mi niño no se va a vacunar. No me lo pueden sacar de la escuela. Porque el derecho a la educación. Es universal. También ella aclara. Lo de. No habrá discriminación. Para un niño. Que no esté vacunado. Está el video listo. No es discriminación. Para los niños. Que inicia ahora. Que inicia ahora el 14. Pues nosotros hemos. Hemos explicado. De que es totalmente voluntario. Y entonces. Pues lo que nosotros. Pues le decimos a esas madres. Es que hablen con sus pediatras. Y orienten con ellos. Así como. Todo el récord de vacunas. Que uno. Bueno. Pues siempre le pone. Y le aplica a los niños. Pero eso. Eso realmente. La recomendación. Es algo totalmente voluntario. Y con el consentimiento. Informado. De los tutores. O de los padres. O sea. No vamos a discriminar. Absolutamente. A ningún niño. Que sus padres. Pues. No le permitan ser vacunados. Imposible. Pero va en el grupo. Inmunizado. Inmunizado. Así es. Pero eso mismo sucede con los adultos. Hay un grupo de adultos. Que todavía no se han querido vacunar. O no se han querido poner el refuerzo. De la tercera dosis. Y bueno. Lamentablemente. Es una decisión muy personal. Y tenemos que repetir. Ahí está. Hay algo. Claro. Hay algo que ella dice. Ella. Ella dice. ¿Qué dice la vicepresidenta? Que algunos adultos. No se han querido vacunar. Y que no ha pasado nada. Claro que sí ha pasado algo. Porque a esos adultos. Que no se han vacunado. No le permiten. Entrar a las oficinas públicas. A las instituciones. Sobre todo a las instituciones bancarias. No le permiten. Ni a los supermercados. Entonces. A los niños. Que los padres decidan. Que no se van a vacunar. También le van a prohibir. Entrar a las instituciones públicas. No. Le van a impedir. Por ejemplo. Entrar a un centro de salud. Porque eso hay que aclararlo. No. Eso no va a suceder. Y yo no entiendo. ¿Por qué tan rápido? El lunes. Inicia el proceso. Pero la consulta. La autorización de los padres. Debió ser antes. Porque el lunes. ¿A qué padre tú vas a contactar el lunes? No. Porque me imagino. ¿En qué momento va a firmar el padre? El padre va a llevar o va a pasar por el colegio y va a decir. Sí. Yo quiero que vacunen a mi hijo hoy. Y va a firmar el documento. Es lo que yo entiendo. Yo creo que eso debió ser. Antes. Antelación. Por lo menos una semana de antelación para esa autorización. Bueno. Para que el padre lea y se detenga y consulte. ¿Y por qué no? Que el padre lleve a su niño. Averigüe también con su pediatra. ¿Dónde el pediatra? Ella lo dijo muy claro. Muy claro todo. Consulte con su pediatra. Hay un esquema de vacunas para los niños. Que todo niño desde que nace empieza. Se le empiezan a aplicar una serie de vacunas. Usted consulta con el pediatra. Si no hay ninguna complicación. Si no hay nada. Bueno. Pues. Ya es una decisión personal. Tutor. Mamá. Papá. Eso depende de ustedes. Si no lo hacen. No va a pasar nada. Así que tranquilos. Si necesita tiempo para pensarlo. Entonces. Piénselo. Y nada. Vamos a seguir trabajando. Y ya veremos qué sucede. En la resolución del Ministerio de Salud Pública. No dice. Los. Miligramos. Los mililitros. Que le van a aplicar. En las dosis a los niños. No lo deja claro. Entonces. El Ministerio de Salud Pública. Debe decir. Cuánto es la dosis. Que le van a aplicar. Que se le aplicará. Bueno. No lo dice. Entonces. Esa es la primera pregunta. Que yo voy a hacer el lunes. Yo como padre. Cuánto es. Cuántos son los miligramos. ¿Qué se le va a suministrar? ¿Qué es lo que es? ¿Cuántas gotas son? ¿Qué se le va a suministrar? Sí señor. Pregunte todo. Pero no haga antes. No vacune a su niño sin antes responder a todas sus interrogantes. Para que esté claro de lo que va a hacer. Porque el tema de los niños es muy delicado. Y cambiando radicalmente de tema. Ahorita hablábamos de. Hablamos. Bueno. Si es de un video que usted tiene por ahí. ¿De cuál? Bueno. Que lo pongan primero. El de la gente de la DGC. Sería bueno ver primero ese video de la gente de la DGC cuando detiene a una ciudadana pero que no se comporta como ciudadana diría yo. Pero no exagere eso. Claro. Una persona que viola las leyes de tránsito no es un ciudadano. Para usted ser ciudadano usted tiene que cumplir con ciertos deberes. El video entonces. Y después opinamos. A lo cual le puse su documento y le digo. Bueno señorita usted está bien, todo bien, usted está bueno. Con lo bueno que usted está. Con lo bueno que usted está. Permitando su documento. Eso respetándola a la ciudadana. ¿Cómo? ¿Cómo respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos con lo bueno que usted está? Permitando su documento. Usted tenía el celular de la mano. Ahí está mi documento. Póngame la multa. Ahora bien que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena. Lo cual no debería de ser. Le dije, le dije, usted está buena, usted está bien montada, usted está bien cuidada. No, usted no habló de montada, no habló de montada, por favor. Tranquilamente. Yo la voy a fiscalizar. Por favor, póngame la multa rápidamente. Pero para la próxima no pare a ninguna ciudadana y le diga, le está buena porque usted está violando. O sea, eso es una falta de respeto. No, no, el consumidor respeto, el consumidor respeto se merece. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Claro, no preocupe, el Razo Torrico Rosario. Razo Torrico Rosario. Eso da risa, pero yo lo que creo, primero, que la gente anda muy violenta en las calles. Pero ¿por qué tú dices eso? Claro. Pero ella no está violenta. Ella no está violenta, pero su actitud en desagrado, en rechazo a un simple piropo que le dio ese agente de la DGC. ¿Y cuál mujer se va a poner brava porque le diga, usted está buena? Usted está buena. Ahora, él dice, es que tú estás buena. ¿Cuál es el problema con que yo te diga que tú estás buena? Lo que pasa es... Eso es un halago. No, pero no todas las mujeres lo ven de la misma manera. Lo que pasa es que a veces la mujer se siente acosada y no le gusta este tipo de cosas. Ha habido una serie de memes ya de un agente bien elegante, así alto. De Gringolandia. De Gringolandia. Entonces, diciendo cuando es acoso y cuando no, es que lamentablemente a veces nos sentimos acosadas porque es algo muy frecuente en la calle. Y no solamente por un agente de la DGC, también un agente de la PN, de la Policía Nacional. Y ocurre, si a ella le molestó, bueno, pues ella tiene todo el derecho de manifestarlo. Muchas mujeres han ido a las redes sociales para decir que si a ella le hubiese gustado el tipo, ella no dice nada. Pero a ella no le molestó el piropo. ¿Y qué fue lo que le molestó? A ella le molestó la infracción. A ella le molestó que la detuvieran por ella violar una ley de tránsito. A ella le molestó eso. Que no se ha dicho cuál fue la infracción. No. Si fue que se robó el semáforo en rojo, si fue que dobló en un, si fue que se estacionó donde no debía, no se ha dicho. Y si fue la luz roja que se robó, fue el dominicano. Eso es más grave que ese piropo. Que el decir que está buena. Oye, pero tú estás buena. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. ¿Tú sabías quién fue? ¿Tú sabes quién fue ella? Claro. ¿Quién? Ella es... Larimar. Larimar Fiallo. Miss República Dominicana. Miss República Dominicana. Modelo. Que si es modelo, evidentemente... Está buena. Es hermosa. Está buena. Está buena. Si me encuentro con ella, se lo digo y se lo grito. Estás buena. Bueno, pues yo entiendo tu punto, pero también entiendo el de ella. Lo respeto. Ustedes las feministas. Y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones nos sentimos acorraladas con cosas que son fuera de lugar. Porque si un agente te detiene, lo que debe de dirigirse a ti es como señorita, señora, dama, pero no es para estar diciéndote que si eres linda, que si estás buena. Pero usted de las feministas es que los hombres están prefiriendo otras cosas. Ajá. ¿Qué es otra cosa? Ajá. Usted sabe. Por eso es. Porque no se le puede llevar, no se le puede un piropo a una dama, a una mujer. Usted está buena, ya no se puede. Pero la gente es gracioso y fue muy honesto también. El dominicano es así y el dominicano es natural. Además, se nota que ese muchacho, que es un muchacho, que es bien joven. Se ve muy humilde. Que es una inexperiencia. Ese muchacho ha visto pocas mujeres, ese ha tenido pocas novias y vio la oportunidad de una mujer hermosa a su frente de darle un piropo. Como Larimar, que es muy linda y él diría, wow. Yo he visto pocas así, frente a frente, como esa mujer Larimar. Si la veo, también le digo lo mismo. Le diría, ay. Pero claro que sí. Pero tú no coges cabeza, pero tú no viste. Pero que eso no tiene nada de malo. A ese agente de la DGC, téngalo por seguro, que si a él lo llevan a un tribunal de disciplina o de ética en la institución, cuando él se enfrente a su superior, le va a decir superior. Y si usted la ve, ¿qué piensa? Y si usted la ve, ¿no dirá que está buena también? Bueno, señores, de esta manera ya tenemos que hacer una pausa y retornamos en breve con llamadas para que usted pueda participar en nuestro concurso de un plasma grande, grandote. Así que no se mueva. Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Ey, Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo